Muy buenas noches, nos encontramos con el presidente de la CUNAL Perú, Santo Sabedra Bajos, para que nos explique cómo se ha desarrollado este primer, segundo encuentro de la mujer rondera aquí en la ciudad de Lima. Muchas gracias a toda la amable audiencia que nos están siguiendo por diferentes medios, más que todo las redes sociales. Saludarles a todos los hermanos y hermanas de las rondas campesinas del Perú y en otro pueblo en general, haciendo un breve balance del primer día de trabajo del segundo encuentro nacional de la mujer rondera. Queremos informarles que se ha cumplido con lo que estaba previsto con la cantidad de asistentes. También se han logrado todos los temas que estaban previstos para el día de hoy con la disertación de varias personalidades, una diversidad de temas también que se ha presentado. Lo importante que hay que rescatar es que acá las mujeres participantes tienen un nivel muy importante en el tema del análisis y que han hecho muy preguntas y también han cuestionado a algunos de ellos y en ese sentido ha sido muy rico este debate, porque ha habido bastante motivación, participación, intervenciones en todo momento, de tal manera que algunos ponentes les han dejado sin palabras. O sea, eso es su característica de las rondas campesinas, de hablar fuerte y directo, decir las cosas como son. Entonces creemos que hay un avance importante del conocimiento, de conocer la realidad del país y de saber plantear los problemas en la cual se ha cumplido con lo establecido en este primer día. Señor Santos, a ver, la mujer rondera fue un papel muy importante dentro de esta organización a nivel nacional. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como dirigente de las rondas campesinas para la mujer que está allá y está presente dentro de esta estructura orgánica de la CUNAR Perú? Bueno, desde su naturaleza propia de las rondas campesinas, su composición está por hombres y mujeres, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira ya en el padrón de las rondas campesinas o en la asistencia a asumir las funciones, se nota en la mayoría de bases ronderas un ausentismo de la mujer. Entonces nos preguntamos el por qué. Entonces hay varias respuestas y la CUNAR ha tenido a bien establecer esta forma de convocar a un encuentro estrictamente de compañeras mujeres como una forma de generar un espacio para que se puedan visibilizar, se puedan identificar y ellas mismas acá pudieran compartir sus experiencias con mayor confianza y allí se está viendo también los liderazgos sobre cómo se expresan las compañeras de todo tipo de experiencias, ¿no? Que hoy día han demostrado un conocimiento muy valioso, que saludamos bastantemente porque eso ayudará a contribuir más que todo a elevar el espíritu de lucha, a elevar el compromiso de país, a elevar la renovación por la justicia social y eso es muy bueno, muy bueno que la mujer se siga empoderando para que haga prevalecer sus derechos y también asciendan más que todo asumir cargos dentro de la institución de las rondas campesinas, que no solamente el varón puede estar asumiendo los cargos más representativos en nuestra estructura orgánica, sino que este espacio es con fin de eso, de promover, porque como hoy día mismo se han sentido, ¿no? Han felicitado toda la iniciativa de la CUNAR, a la comisión organizadora que ha chambeado durante estas semanas para garantizar los temas logísticos, también se valora enormemente la decisión que han tenido que romper con esquemas las propias compañeras, venir desde las provincias del país, que no es tan fácil en el sentido de que para llegar hasta Lima se necesita economía, entonces, pero han hecho todos los esfuerzos posibles las compañeras, y han venido hasta acá y creo que han venido con fuerza, con coraje, y aquí lo han expresado, y estoy seguro que después de este evento van a ir con muchísimo compromiso de ir a hacer la réplica en sus bases y dentro de poco va a ayudar para que esto en las bases de rondas campesinas ya no haya el ausentismo, el abstencionismo de participación de la mujer dentro de la vida rondera, y lo que se prevé es que mañana seguramente se va a tener que acordar que esto se institucionalice, que los encuentros nacionales se pudieran llevar anualmente, ¿no? y con eso una cuestión de acelerar para que las compañeras mujeres dentro de nuestras rondas campesinas y de los pueblos originarios se pudieran con más fuerza preparar y estar preparados para todos los retos que vengan al futuro. Don Santos Saavedra, en este primer día del segundo encuentro se ha escuchado también la palabra de la mujer rondera que quiere participar, dar un salto político. Han estado atentos en la última ponencia de Marino Flores y están de acuerdo también con un cambio de la constitución. ¿Cuál es su opinión? Pero por supuesto, ¿quién es más criminalizada, quién es más deshonrada con esta constitución, con este modelo económico, político excluyente, donde aquí han sido claros y directos de cuestionar el modelo económico cuando vienen las transnacionales violentan, la policía mete bala a las mujeres en los valles, en los cerros del Perú para imponer los proyectos mineros. Se da cuenta de que está siendo avasaliado y atropeleado y que el ser humano o las mujeres o los campesinos, los pueblos originarios del Perú solamente es visto como un voto, pero no mayormente en la toma de decisiones para lo que se requiere juntamente hacer políticas públicas que vayan en beneficio de un país. Entonces, todo esto ellos lo saben, lo sienten en carne propia. Por eso es que hoy día con Hidalguía lo han dicho con fuerza y han cuestionado y han reclamado duramente a los congresistas que han venido de la República acá, que realmente no se vayan a sentarse al Congreso solamente o agachar la cabeza, sino sean la voz realmente fuerte que les ha encargado estas compañeras mujeres en este encuentro para que hagan respetar los derechos de las mujeres allá en ese Parlamento que sabemos que está un Parlamento hecho a la medida de la Constitución neoliberal bajo el autoritarismo, bajo una dictadura. Entonces, yo creo que todo esto de que hoy en día para nadie es desconocido se palpa, se siente sobre la desgracia que está pasando en nuestro país por culpa de estos malos gobernantes y de este sistema. Entonces, por eso es que conscientemente lo han dicho en voz alta que es necesario refundar la República, hacer una nueva Constitución, construir un Estado plurinacional, que haya una nueva legislación minera, un ordenamiento territorial del país, y que las mujeres no solamente sean miradas como un voto, sino también tengan su derecho absoluto de ir a tener una identificación, una representación como tal en las estancias del Estado. Entonces, yo creo que eso es también su razón de ser de las propias rondas campedinas que no se agotan una cuestión solamente para ver como un tema de seguridad, con un tema solamente de administrar justicia, o que solamente es para hacer paros. No, o sea, que la ronda campesina ahora se prepara, son para estos espacios, para la toma del gobierno y el poder, pero para eso hay que prepararse. Y para eso son estas escuelas, son estos encuentros, y que hemos traído a la gente experta, independientemente de la afinidad política que sean, pero que acá que se juega también son temas, el tipo de país que queremos, tenemos el tema también técnico, ¿no?, que es necesario acá. Entonces, una preparación del rondero y la rondera de modo integral, porque tiene que conocer su país, y además, porque las rondas tienen autoridad moral para plantear estas cosas, porque a pesar de haber sido arrinconado, perseguido por el Estado, no le dota ni un centavo de nada, todo a conciencia, creemos que las rondas campesinas está dando su cuota para esta sociedad peruana, y está demostrado. Donde hay rondas campesinas, se inspira paz, se inspira justicia, se inspira respeto, se inspira orden. No hay los problemas que en otros lugares se escuchan, y especialmente que hay una ola fuerte de avance hacia la violencia en nuestro país, mayormente en las ciudades, seguramente son producto también de esta crisis, de esta república en descomposición, que amerita fuertemente hacer intervención por el tema de la formación con valores, ¿no?, y creo que eso es su plus fuerte de las rondas campesinas, la práctica de los valores que conlleva para que en primer lugar se respete al ser humano, como hacen las rondas campesinas, y no quede en la impunidad más que todos los diversos problemas que pueda ocasionar, pues, dentro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, diputado Saavedra. Muchas gracias, muchas gracias.